estamos en contacto para derfe.ar con el senador por el departamento San Jerónimo, me refiero a Leonardo Diana senador Andrés Batistela, los saluda gracias por atenderlo hola Andrés, un gusto conversar contigo y a disposición el gusto es nuestro, bueno queríamos charlar por una iniciativa interesante que vendría a emular lo que es el boleto educativo gratuito pero en este caso para trabajadores de la salud, senador exacto, exacto es una iniciativa que hemos presentado hace algunas semanas en sesión este proyecto ha salido de la comisión de salud ahora está enfrentando lo que es la comisión de presupuesto y seguramente irá a constitucionales para ser muy breve y explicativo es un proyecto muy similar al de boleto educativo gratuito en este caso contempla la posibilidad de la gratuidad del boleto de transporte público para todo personal de salud que se desempeñe sobre todo en hospitales y en efectores públicos de salud ¿a qué me refiero? bueno enfermeros servicios generales y médicos que puedan viajar aquellos que se desplazan diariamente hacia sus lugares de trabajo aquí en el departamento de San Jerónimo sucede que van muchos por ejemplo hacia la colonia de Oliveros hacia Santa Fe y bueno tienen que pagarlo y costearlo de su propio bolsillo así que me parece muy justo sobre todo estamos en una época post pandemia donde nosotros hemos visto todo el desempeño del equipo de salud todo cómo han trabajado cómo se han perdido vidas también en términos del equipo de salud y por supuesto necesitamos de alguna forma que la educación que la seguridad y la salud puedan tener sus condiciones para trabajar dignamente claro esto imagino que incluye a colectivos interurbanos porque bueno saliendo de las ciudades un poco lo que usted recién mencionaba senadores trabajadores que tienen que ver con el rubro del que estamos hablando tienen que desplazarse de un pueblo a otro exacto exacto bueno interurbano y urbano como es el propio boleto educativo esto para explicarlo con propiedad no ha sido una idea nuestra sino que también se viene replicando en la provincia de Córdoba y el boleto sanitario existe o sea esto es muy posible ya que también el mismo boleto educativo de alguna manera se ha copiado de aquella provincia bueno sería lógico también poder implementar lo que aquella provincia está implementando con éxito que es el boleto sanitario digo sería más que justo no solamente porque justamente porque decíamos los tres rubros educación salud y seguridad que tienen van a tener la posibilidad de tener un transporte y no gastar de su propia de su propio bolsillo porque bueno justamente el salario de los trabajadores de la salud no es de los más redituados o sea no es de los mejores pagos y muchas veces los propios enfermeros los propios médicos tienen los propios médicos de guardia tienen que poner de su propio bolsillo para viajar a grandes distancias con lo que obviamente se acorta muchísimo la posibilidad de de percibir la totalidad de su sueldo claro hablemos de los costos también porque en definitiva esto es dinero como las empresas van a ser de alguna manera equiparadas en relación a lo que van a perder entre comillas por estos boletos gratuitos bueno estamos viendo por eso también tienen que pasar ciertas comisiones una de ellas es la la de economía la comisión de hacienda para poder ver de qué manera se puede implementar la otra posibilidad es directamente que se dé un bono directamente a los trabajadores de salud para poder equiparar estos viajes o este tipo de los pasajes y no que no pese todo sobre el sistema de transporte que ya demasiado estamos sobrecargando con gente con discapacidad con transporte de seguridad y con transporte de docentes así que bueno ver la posibilidad buscarle la vuelta pero me parece que sería algo justo algo necesario y que también como siempre digo los trabajadores de la salud nos llenamos de aplausos durante la pandemia pero también necesitamos bueno concretar un poco y dignificar todo lo que dieron ellos en pandemia y demostrarlo en hechos Senador le robo un minutito más porque ya nos estamos acercando al fin de año y qué balance hacen por el momento de este 2022 en lo que respecta al gobierno provincial a cómo está la provincia de Santa Fe hoy bueno en 2022 que nos ha permitido un poco recordar lo que era la normalidad recordemos que bueno en lo que respecta a mi mandato comencé en el 19 y en marzo del 2020 ya estábamos en pandemia la posibilidad de ejercer visitas y reuniones con instituciones que este año por supuesto se ha dado de mejor manera de mejor calidad con tiempo ya no con tantas restricciones y por supuesto la pregunta que me hacía con respecto al gobierno provincial bueno yo creo que es un gobierno que por lo menos con los senadores que no somos del mismo signo político ha sido bastante duro bastante duro porque algunos ministerios no fueron de los más receptivos porque muchas veces han venido ministros acá a nuestra región y ni siquiera nosotros nos enterábamos pero más allá de eso lo que más tal vez sensación de injusticia nos da es que algunas localidades que son oficialistas han podido percibir y cobrar lo que son los planes de incluir algunas ayudas que le ha dado y otorgado el gobierno provincial y algunas localidades que por supuesto nosotros visitamos mucho que son localidades que son de la oposición no han tenido la suerte de recibir esos programas como si lo han recibido los gobiernos oficialistas un departamento bastante particular donde acá pareciera que bueno desde el ministerio de desarrollo se quiere hacer una una senadoría paralela porque se recorre permanentemente todo este departamento con mucha mucha me llama la atención la 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 presencia y la firma de convenios y también el ministerio de desarrollo social está otorgando programas a los hospitales bueno cosas que porque el ministro es de así ¿no? bueno ha sido senador en este departamento y tal vez bueno políticamente quiere volver a intentar tener la senadoría digo esto es una una apreciación mía corre por cuenta mía entonces bueno obviamente se hace a veces difícil equiparar monetariamente todo lo que se da desde bueno los presupuestos provinciales claro bueno ahora vendrá la discusión justamente ya que menciona presupuestos de cómo serán los gastos el año que viene no no imagino que sea fácil encarar un presupuesto en ningún nivel ¿no? ni a nivel nacional y a nivel provincial con la incertidumbre económica que se vive con estas obras sí la verdad que sí bueno yo tengo oportunidad también de hablar con legisladores a nivel nacional y les pasa lo mismo una previsión de inflación que no sabemos si es la real o si es algo que imaginamos pero bueno lo cierto es que mañana miércoles vamos a mantener una reunión con el ministro de economía con Walter Agosto para asegurarnos que bueno el presupuesto corra dentro de límites que nosotros consideramos correctos y sacarnos algunas dudas en torno a obra pública que es mucha la que está presupuestada y queremos ver cómo está distribuida ¿no? hace poquito tiempo leíamos un informe sobre cómo se distribuyó la obra pública y la asignación de recursos a través de todo sobre todo lo que es obra pública y veíamos que el departamento castellano recibía bueno la verdad la gran parte de la torta de lo que es la distribución de recursos estando el departamento San Jerónimo en penúltimo lugar entonces queremos una distribución equitativa de recursos queremos que esto se se concrete pero no a través de ministerios como el Ministerio de Desarrollo o de de ministros que entregan digamos recursos indiscriminadamente sino a través de programas que se den a todos los municipios que por más que sean opositores que no sean del mismo signo político se puedan asignar justamente a todos equitativamente a todos digo esto que nos asegure el Ministro de Economía que va a ser así nos da nos da una tranquilidad y por lo menos es un gesto de buena voluntad para que nosotros empecemos a ver el presupuesto Senador le agradecemos su tiempo y la seguimos en cualquier momento gracias a vos te mando un saludo grande y a disposición un abrazo chau chau